¿Y por qué habría de estarla siguiendo? No sé. Dígamelo usted. A mí también me sorprende la casualidad. Pero créame que yo no la estoy siguiendo, señorita. ¿No será que usted me está siguiendo a mí? ¿Yo? ¿Y yo por qué tendría que seguirlo a usted? No lo sé. Y créame que yo no estoy aquí por gusto. Esto es de mi propiedad. Yo soy el dueño de este restaurante. Buso. ¿Le puede decir a esta señorita quién es el dueño de este lugar? Con mucho gusto. El señor Carlos González, aquí presente, es el dueño de este restaurante. Puede retirarte, muchas gracias. Complacida. Usted no me habrá seguido. Pero sí se acercó a mi hija. Pagó los gastos del hospital y me mandó a poner un parquecito en mi casa. Yo no sé por qué lo está haciendo. Pero por lo que sea, no quiero que lo vuelva a hacer. No quiero que me vuelva a pagar nada más. Ni que me vuelva a regalar nada más. ¿Me entendió? Yo creo que aquí hay un malentendido. Porque yo la ayudé en la carretera, pero eso es todo. Yo no tendría por qué estar haciendo todas esas cosas que usted dice. Con permiso. Y por favor, disfruta del restaurante. ¿Qué es toda esta historia, Lula? No lo sé, Sofía, no lo sé. Pero ese tipo me ha estado siguiendo. Ha estado pagando cosas y haciéndome regalos que no quiero ni necesito. Bueno, pero si tú vives cerca de aquí, él es el dueño de este restaurante. Es normal que coincida. Ay, Sofía, me lo encontré en Panamá en una carretera. Fue él quien me llevó al hospital donde vi a Luz a Isabel. Es como una sombra, como una sombra que me persigue a todas partes. Vámonos a casa, ¿sí? No quiero estar más aquí. Vamos. Yo no podía contarte nada porque tu madre no quería que lo supieras. Ese era su derecho. ¿Cuánto debió haber sufrido la pobrecita? Mucho. Tanto que el sufrimiento la enfermó. A lo mejor a ti te pasaría lo mismo si pudiéramos desbloquear tus recuerdos de la infancia. ¿Cómo? Como lo hice con soledad, hipnotizándola y haciéndola enfrentar lo que no quería recordar. ¿Quieres intentarlo nuevamente, Lola? Salud. Cheers. Salud. Ay, mi amor. Bueno, te cuento. Los negocios de la importadora van muy bien. En el tiempo de tu ausencia yo me he encargado de supervisarlo todo con cada uno de los jefes de los departamentos para que todo esté funcionando a la perfección. Y bueno, te tengo un reporte listo para que lo leas mañana por la mañana y te reincorpores mañana mismo. That's my girl. Bueno, te soy honesta, en este tiempo me he aficionado y creo que lo voy a extrañar un poco. Así que te tengo una propuesta. ¿Qué te parece si trabajo contigo? Por supuesto. Digo, si me convierto en una segunda a bordo. ¿Qué te parece? Débora... Estás relajada y cómoda. No tienes ningún temor porque estás en un sitio seguro y sin peligro. Ahora, Lola, cuando quieras puedes abrir los ojos en ese lugar donde tenías tanto miedo. ¿Qué ves? Es el interior de un clóset. Está oscuro, pero yo no le tengo miedo a la oscuridad. Solo al hombre malo. Soy pequeña y todo lo veo muy grande alrededor. Quiero llorar. Tiberio, por favor, por lo que más quieras, déjame salir. Por favor, te lo suplico, déjame salir. Ya no soporto estar aquí. Déjame salir, por favor. Bueno, ya estuvo bien, Soledad. Ya estuvo bien. Por favor, te acuerdas, Lola. No puedes llorar. No puedes llorar porque si nos escuchan nos pueden hacer mucho daño, nena. Mucho. Cañadita, no puedes llorar. Mi mamá me tapa la boca. Me la sigue tapando para que no llore. No puedo respirar bien. Mira. No respiro. Lola, puedes despertar. Despierta y respira calmada. Anda, a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Era ella. Era solita la que me asfixiaba, Sofía. Ahora lo entiendo. Mi mamá te me tapaba la boca para que no llorara. No, la pregunta es por qué te tapaba la boca. ¿Por qué no te permitía llorar? Para que no me oyeran, para salvarme. Ella me estaba salvando, Sofía. Si yo lloraba, nos mataban a las dos. Dios mío. Por eso no puedo llorar. Llorar es la muerte para mí. Ella megendeeta. Ella me va a irume a lên cameras hisalu 이� It's in my head. Ella me baúlis el no pecho, Clearly, hungría.